...más delgadas y también hay opciones para ellas. Ay no, esto está precioso. Habla de su pijama. Dice que sí. Lo quieres, lo necesitas, te lo mereces. ¿Qué mereces, Ana Ceci o la pijama? Llévate la pijama, pero que quedamos 2021, todo positivo. Oye, ¿qué tal con un toque de pantuflitas de perrito? De perrito, ay tú imagínate a Ana Ceci de perrito. Ay no, yo no voy a usar virales. No, 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 no. Venimos corriendo del chaquetón y tú andas con cosas, hombre. No, nada que ver. Qué bonito. Así de bonita está Ana Ceci, ¿verdad? Usar el blanco para dormir siempre relajante. Oye, pues si te va a ver como ahí así. Fíjate, lo que me pudo encantar y enamorar fue el accesorio de la gorrita. De la gorrita. Porque se ve sumamente tierna, pero además, oye, vas a sacar lava fríes por ningún lado. Ahí vamos. Vaya.